Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión nos metemos en un tema que, sin duda, no solo abarca a lo local, sino también a lo provincial y a lo nacional, que es la cuestión de los inquilinos, la situación que tienen en torno a los alquileres, qué significa, cuál es el marco legal, cuál es la acción del Estado en torno a los derechos, a garantizar el derecho de los inquilinos, pero también con el objetivo de obtener la casa propia. Decíamos, es una situación a nivel local y por eso es que muchos inquilinos a nivel ciudad se han agrupado. Es el caso del colectivo de inquilinos autoconvocados denominado Mi Hogar, Mi Sueño y hoy nos acompaña Olga Domínguez, integrante de este colectivo. ¿Qué tal, Olga? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Comentanos ante todo, ¿qué es el colectivo de inquilinos denominado Mi Hogar, Mi Sueño? Bueno, este colectivo se inició a raíz de un comentario en el FAIS, ante un enojo por una reubicación a unas familias que estaban en el corsódromo. Yo fui una de ellas que publicó que estábamos enojados porque nunca teníamos el acceso a una vivienda. Y bueno, eso se transmitió, se ve que hacía muchos inquilinos y bueno, se hizo viral y ya nos reunimos en una placita y ya empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer. El 22 de marzo se hizo una marcha para entregar una carta al intendente para que nos escuchara y para que nos solucionara el tema de que queremos una vivienda, queremos dejar de ser inquilinos. O sea, es el lema nuestro. Si nosotros podemos pagar alquileres altos, podemos pagar por nuestra vivienda. Claro. Entonces, bueno, a raíz de eso se hizo todo esto y bueno, hemos podido armar mucho y hacer mucho ya a esta instancia. Claro. ¿Hace cuánto que vienen organizándose? ¿Cuándo fue la primera reunión? La primera reunión nuestra fue un 19 de marzo en la placita Manuel Vallegrano. Muy reciente. Muy reciente. El 22 organizamos la marcha. Ya el 23 el IMB nos estaba llamando. El Instituto Movilizador. Exacto. El Instituto Municipal de la Vivienda. Municipal de la Vivienda. Ya nos estaba llamando. Con una reunión en la cual ellos planteaban que no había terrenos, que estaban con un problema de una gestión anterior, una entrega de vivienda. Y bueno, todo lo que eso a medita, ¿no es cierto?, de una reunión y que salíamos sin ninguna respuesta. Nosotros queríamos hablar con el intendente. Seguimos viendo qué era lo que se podía armar. Nos vuelven a llamar en una segunda reunión en la cual nos plantean que podían ayudar, que podíamos trabajar en conjunto con la municipalidad. Que los dejáramos organizarse y que nos iban a estar llamando. Bueno, hubo una tercera reunión en la cual ese día tuvimos la suerte que estuvo el intendente presente. Ese día fue el día que se armó, que se firmó el acta de acuerdo en el cual el municipio se compromete a hacer un relevamiento porque según ellos hay un déficit habitacional bastante importante. Hace mucho que esto no se hace. Ellos prometen terrenos a futuro, pero obviamente que esto es un camino muy largo, muy largo. Y ellos nos sugirieron armar una asociación civil para ya poder enfrentar esta temática desde otro lado. Y bueno, hace del miércoles pasado que ya estamos yendo todas las tardes al IMB. Estamos organizados con planillas, con datos, trabajando en conjunto, llevando los datos de las familias que nosotros tenemos, porque estamos agrupadas en un grupo de WhatsApp por el momento. Y bueno, vamos llevando los datos y vamos trabajando en conjunto con la municipalidad. Hay casos que son urgentes, hay gente que vive tal vez detrás de los suegros o detrás de quien le presta en condiciones, malas condiciones. Entonces el municipio nos está ayudando con materiales. Venimos trabajando bien, no nos podemos quejar. ¿Cuántos integrantes son aproximadamente los del colectivo? Y somos más o menos 280 familias. Muchos. Muchos. No hay estadísticas oficiales acerca de la cantidad de personas que alquilan de inquilinos en la ciudad de Río Cuarto. No, hasta ahora no. Esto recién comienza. Nosotros anoche tuvimos una reunión en el cual se hizo presente el señor Franco Castaldi, que es el director del IMB, y él les planteó cómo va a ser el proyecto futuro. Primero hay que hacer el relevamiento. Hay que formarse como asociación. Que ya, bueno, entre todo el grupo ya más o menos tenemos el contador y quién nos va a armar todo. Porque lo que nos explican es que vamos a tener prioridad al ser una asociación. Es como cuando tenemos el gremio de los panaderos, el gremio de los empleados de comercio, o sea, los terrenos para esta asociación. Pero obviamente ellos quieren ver qué déficit habitacional hay y cómo estamos. Porque nos ha pasado en el IMB que nos llama el asistente social y nos dice, pero chicos, hay gente que no lo necesita. Bueno, nosotros anotamos a todos. Después ellos van a ver. O tienen menos urgencia, digamos. No es que no lo necesiten. Exactamente. Claro. Exactamente. Olga, te invitamos a hacer una pausa y ya seguimos dialogando. Gracias. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Olga Domínguez, quien es inquilina integrante de este colectivo de inquilinos denominado Mi Hogar, Mi Sueño. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Olga Domínguez, quien es integrante del colectivo de inquilinos autoconvocados Mi Hogar, Mi Sueño. Bueno, Olga, me comentabas en el primer bloque acerca de cómo se han conformado como colectivos, pero ahora la consulta tiene que ver con qué implica ser inquilino, desde lo económico, por supuesto, pero también desde otras dimensiones. Ser inquilino implica un dinero tirado en una bolsa rota, en lo cual vos no podés arreglar tu vivienda ni reformarla porque no te reconocen. El lidiar con las inmobiliarias constantemente por los abusos que existen. ¿Qué tipos de abusos? Y mira, por darte un ejemplo, hay muchas inmobiliarias que no deben cobrar el mes de comisión. Y nosotros en el grupo tenemos gente que nos dicen que sí, ellos tuvieron que pagar el mes de comisión, el mes de adelanto, el mes de inmobiliaria. Lo que siempre planteamos, si el propietario es quien contrata la inmobiliaria, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? A eso sumarle los impuestos, el aumento del 30 o el 20% anual, los arreglos que no te los reconocen. O sea, venimos tirando plata en una bolsa rota. Hoy por hoy, para vos poder mudarte en una casa que pagás un alquiler de 5.000 pesos, necesitas 15.000 pesos a eso sumale lo que te cuesta la movida del medidor, el pedir el cable, la mudanza. Necesitas casi 20.000 pesos. En una casa que tampoco te estoy hablando de lujos. El tema de los contratos. Hay contratos que te dicen, a los seis meses vos podés rescindir, pero si vos tenés un problema en la vivienda, nosotros tenemos un compañero que tiene un problema de humedad, el propietario no se lo soluciona la inmobiliaria, no se hace cargo, él se va, él se quiere ir al año y tiene que pagar un mes de indemnización, o sea, un mes de multa que le dicen. O sea que vos tenés que pagar el mes que está transcurriendo, el mes de multa, más los dos o tres meses que te pide una inmobiliaria nueva para poder entrar. Se da una idea el dinero que como inquilino se nos va. Yo hace casi 30 años que estoy alquilando y no nos es posible entrar en un plan de vivienda de una casa. Es lo que siempre recalcamos como grupo. Nosotros no queremos que nos regalen, nosotros queremos pagar nuestro techo. Si nos sacrificamos, nos sacrificamos para juntar 9, 10 mil pesos, 15 para entrar en una casa, ¿por qué no podemos pagar nuestro techo? Claro. Es lógico, me parece. No estamos pidiendo que nos regalen nada, nada. Queremos que nos vendan terrenos accesibles porque tampoco podés salir a comprar un terreno particular que te están pidiendo locuras, locuras. ¿La mayoría de los inquilinos está alquilando a través de inmobiliaria o directamente a los particulares dueños del inmueble? Hasta el momento, por todos los que más o menos vamos conociendo, no están por inmobiliaria. Yo creo que el 90% son contados con los dedos en la mano los que están por propietarios. Si bien, lógicamente, dependiendo la característica del inmueble, varía el precio, pero ¿en cuánto está aproximadamente un alquiler de una casa, de un departamento? Y nosotros tenemos gente que está alquilando casas en 3.000, 3.500 pesos, que no tienen gas, que tienen problema de humedad, que no tienen patio, que pagan 3.000 a un hermoso departamento y mil y pico de despensas. Y tenemos gente que alquila una casa, qué sé yo, en el centro o en el macrocentro o por las afueras. Y tenés que contar entre 9, 10, 8, 12 algunos de la gente que nosotros tenemos. Es un sueldo mínimo en algunos casos. Y tienen que trabajar todos y a esos humanos que tenés que vivir. Esto es un tema, el tema del inquilino. Yo entiendo que esto está pasando acá, en todo punto del país. Pero nosotros lo superentendemos. Pero volvemos a foja cero. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Sabés cuál es la bronca que te da de todo esto? Hay viviendas que han dado que vos, si chequeas en el Facebook, te las cambian por una moto, por 5.000 pesos por mes. O sea, obviamente que viviendas que no tienen un papel y son barrios que ha hecho el gobierno. Entonces, vos decís, ¿por qué no valoran? Nosotros que tenemos que poner tanto y gastar tanto, digo, ¿por qué no valoran eso? Eso es lo que nos da mucha bronca. Y esa fue la inquietud que nosotros tuvimos. Claro. A nivel nacional, también le comentamos a la audiencia, tiene media sanción, concretamente. Una ley nacional, decíamos, aprobada por el Senado en noviembre del año pasado y resta la media sanción de la Cámara de Diputados. Es la ley de alquileres que, entre otros puntos, contempla la extensión del contrato mínimo a tres años, regular la comisión, que el aumento anual no pase de lo que es la inflación. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Ojalá se cumpla. Ojalá se cumpla. Nosotros tenemos un caso hace un rato cuando venía, que yo comentaba que venía para acá, una de las chicas me llamó y me dice, yo para renovar el contrato, porque ella ya cumple su contrato y se queda. Está en el grupo y estamos esperando qué va a salir de todo esto. Entonces dice ella, yo renuevo y espero. Ella me dice que la inmobiliaria le pide presentar todo de nuevo. O sea, ella tiene que volver a pagar las firmas, el mes de depósito, el mes de la inmobiliaria. O sea, es volver a poner, como si alquilar en otro lado. Que uno de nuestros compañeros le decía que se fuera a la Defensoría del Pueblo a averiguar. Porque existe el abuso. Existe el abuso de parte de las inmobiliarias. Oiga, te invitamos a hacer la última pausa de este programa. Dale, gracias. Con respecto, dialogando con respecto a lo que nos decía al comienzo, este acuerdo con el Instituto de la Vivienda. Dale, gracias. Hacemos la última pausa de este nexo con la presencia de Olga Domínguez, inquilina, integrante de este colectivo denominado Inquilinos Autoconvocados, Mi Hogar, Mi Sueño. Ya volvemos. Último bloque de este nexo con la presencia de Olga Domínguez, integrante del colectivo de inquilinos autoconvocados, denominado Mi Hogar, Mi Sueño. Olga, mencionábamos acerca de la conformación de una asociación civil, de darle una forma legal que va a traer aparejado, por supuesto, muchos beneficios. ¿Cómo cayó en los integrantes de este colectivo la idea de poder formalizarse bajo una asociación civil? ¿Y cómo está el camino de conformación? Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Ayer hicimos una reunión para que nos votaran. Esto de un principio se eligieron cuatro delegados. En esta reunión de la placita, que quedó informal, se eligieron cuatro delegados. Nosotros cuatro somos los que fuimos a golpear puertas y a transmitir a la gente que nos había elegido lo que estaba sucediendo. Ya cuando se determina que había que armar una asociación porque era lo que nos iba a ayudar en un 95% lo que nosotros queremos, bueno, había que hacer elecciones, había que elegir un presidente, un secretario. Bueno, y eso se hizo ayer y, bueno, me eligieron como presidenta los chicos y, bueno, mi compañero Emiliano Molina, que él sigue como secretario. Tenemos a Matías Ducán, que él sigue como tesorero. Y tenemos a Carla Moya, que ella sigue como vocal. Pero ella desde un principio fue nuestra administradora. Así que nosotros le decimos, no te vamos a sacar del puesto porque te necesitamos. Porque ella es la que lleva los papeles, la que lleva los números, la que va, la que viene. Así que, y la que organizó, digamos, lo legal también, así que. Pero así son cargos más formales que otras cosas. Sí, es lo que nosotros decíamos porque por ahí se decía, ay, pero Carlita es la que lleva. Pero Carlita es la que va a seguir porque ella siempre fue con su carpetita, ella te anota todo, tiene un control y, bueno, y dicen que la presidenta es porque más habla. Así que la que más los reta en el grupo, la que más los... Y la que vamos y que vamos. Así que, bueno, no, creo que vamos bien y está lindo, está lindo. Nos gusta, nos gusta lo que estamos haciendo. Aparte, esto no termina acá en estas familias. Yo lo que les dije anoche es esto, la lucha no son estas familias. La lucha va a ser por todos los inquilinos que vengan. Claro. Otra cosa que nos dijo Castaldi y él hace hincapié en esto, chicos, ustedes tomen datos, ustedes anoten a la gente que sea necesaria. Es más, nosotros en el IMB pusimos un papel con un número de teléfono para los que se quieran anotar. Pero esto es un relevamiento. Por el momento no hay... O sea, va a haber terrenos en un futuro, va a haber casas en un futuro, pero momentáneamente la municipalidad lo que está haciendo es ver en qué condiciones estamos y quiénes son los que están capacitados para pagar o no. Y, bueno, de ahí en más, lo que está haciendo este grupo hoy por hoy es ayudar a mucha gente porque se ha conseguido materiales, se ha conseguido... Es más, hasta ayer encontramos una chica en el relevamiento que por cuestiones de la gestión anterior o por cómo haya sido, ella se presenta, porque nosotros pasamos la lista al IMB, ella se presenta. Resulta que buscando los datos de ella, encuentran que ella estaba como suplente de uno de los terrenos, así que dieron con ella, estaba feliz porque a raíz de todo esto la encontramos como propietaria de un terreno, pero asimismo las autoridades le pidieron que no se bajara porque la van a ayudar con el tema de la vivienda cuando empecemos a comprar los terrenos y empecemos a ver cuáles son los planes y los proyectos que va a haber para nosotros. Claro, claro. ¿Y cómo fue el proceso y qué implica esta acta de acuerdo firmada con el Instituto Municipal de la Vivienda? Bueno, esto fue a través de una reunión y, bueno, lo que propone el director del IMB es hacer un acta de acuerdo en el cual el municipio se compromete a hacer un relevamiento socioambiental, en el cual ese día estábamos los cuatro integrantes de este grupo que llevamos a la cabeza. Y, bueno, en el cual se especifica que esto es para, a futuro, la compra de terrenos o viviendas. En lo que explicaba Noche Castaldi, que esto no era un trabajo de un día para el otro, ellos vienen arreglando algunos problemas de la gestión anterior, en la entrega de viviendas y todo lo demás, o sea que nos pide paciencia, pero yo pienso que se han tomado muy en serio todo esto. Aparte estaba el intendente también que se comprometió y que reafirmó las palabras del señor Castaldi. Pero algo muy puntual que te quiero decir de todo esto, nosotros vamos a armar la asociación, estamos muy contentos con este proyecto, pero algo que quiero destacar, nunca nos cerraron las puertas de la municipalidad. Fueron reuniones realmente muy gratas, como una reunión de amigos, y es más, el día que estuvo el intendente nos explicó toda la problemática de Río Cuarto, porque nosotros íbamos al tema del puente, ¿por qué el puente? Lo cargábamos, nos explicó por qué el puente, que es lo que ordena la provincia y tienen que hacer caso, por así decirlo. En referencia al nuevo puente paralelo al tapete. Claro, porque vos calculas que nosotros lo planteamos, ¿por qué otro puente y no vivienda? Ellos tienen que acatar órdenes de la provincia, se comprometió con todo este proyecto, nosotros necesitamos, de alguna manera decirlo, el ok de la municipalidad que nos acepte como asociación. Ellos dijeron que era un trámite de dos o tres días esto, que ellos no tenían ningún problema. Así que eso lo quiero destacar. Estamos trabajando junto con el municipio y la verdad que tanto las chicas del IMB, las que están ahí adentro, las administrativas, las asistentes sociales, como el director, han sido excelentes como nos tratan, como si fuéramos uno más. Así que eso está bueno también. Habla de la buena convivencia. Oiga, llegamos al final, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos mucho la presencia en los estudios de Unirrio TV y así mismo seguiremos al tanto de todo lo que suceda, no solo con esta asociación, sino también con todos los inquilinos de la ciudad. Muchas gracias. Dale, gracias por la invitación y bueno, esperemos que todo nos salga bien. Así es, muchas gracias. Gracias. Así llegamos al final de este nexo con la presencia de Olga Domínguez, integrante del colectivo de inquilinos Mi Hogar Mi Sueño. Nosotros llegamos al final. La invitación, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Pública. Muchas gracias. 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 Gracias.